¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No irás a ninguna parte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bonet! ¡Creo que le estoy cogiendo el tranquillo a esto! ¡Silencio! ¡Me temo que nos persiguen! ¡Atrás! ¡Es la mejor idea que has tenido! ¡Es la mejor idea que has tenido! ¡Suscríbete al canal! 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 Una ejecución, señor. Una ejecución con Mendoza. Muy bien, señor. Cuando suene la campana podemos asistir, si quiere. Me encantaría. Sobre todo si es Mendoza quien acciona la trampilla. Me debe dinero por unos esclavos que le vendían. Por supuesto, señor. El capitán Mendoza le pagará. Tenemos azúcar y otras mercancías para vender. Excelente. La campana, señor. La ejecución va a comentar. No tardamos tiempo. Sí. Vamos. 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 La ejecución va a comenzar. Vamos. 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 de barbados. Muy bueno. Lo guardamos en el castillo después de que aquel hombre empezase una pelea anoche. Huyó dejándonos todo el azúcar. Es un buen comienzo. ¿Puedo acompañarlo hasta allí? No, señor. Creo que el capitán Mendoza se lo enviará. Ya lo verá. ¡Dios santo! Ese se juntó su capitán Mendoza. No, señor. Es el tiburón. Trabaja para el gobernador Torres. ¡Vamos! 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 ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Largo! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Lo tengo justo en la mira! ¡Vamos! 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 ¡No lo veo allí! ¿Dónde está ahí? ¡Está quieto! ¡Eh! ¿A dónde te crees que vas? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Lo siento por el azúcar. Solo tengo dos manos. No pasa nada. Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable. ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas. Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica. El tedio no te conviene. Navega hacia Anasau. Vive la vida según te apetezca. ¿No dicen que Anasau está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido. Sórdido no. Liberado. ¡Oh, Dios! Sería toda una aventura. Pero no, no. Soy marido y padre. Tengo responsabilidades. En la vida no todo es ocio y placer, Duncan. Oye, Bonet. En realidad me llamo Edward. Duncan solo es un apodo. Ah. Nombre secreto para tu reunión con el gobernador. ¿El gobernador? Creo que ya le he hecho esperar demasiado.